La verdad que estamos muy contentos por el resultado, porque mucha gente nos acompañó también y bueno, disfrutamos de este lindo repertorio que significó hacer este primer concierto. También hicimos distintos compositores, inclusive mujeres, que quizás no hacemos mucho, pero en este caso sí, empezamos con una María Teresa Paradis, que era un grupo pequeño y bueno, después hubo una soprano, a Marcela la tuvimos de solista también, así que era un poco la idea de tener compositoras, solistas mujeres, el coro también femenino del Parque del Conocimiento, así que bueno, estuvo lindo. Muy agradecida con la orquesta, con cada uno de mis compañeros, con todo el equipo del Parque del Conocimiento, con la posibilidad de tocar y esperando que siempre se acerquen, que siempre se acerquen al parque y que aprovechen todas las actividades que tenemos y gracias por darme la posibilidad de tocar un instrumento que es el que yo amo. Uno se imagina de una manera y el instrumento este tiene una particularidad que es como que tiene una personalidad, suena cuando él quiere, a veces suena alto, a veces bajo, así que uno se tiene que estar adaptando, moldando y siempre disfrutando, que salga lo que uno quiere transmitir. ¡Gracias!